Milano, prepárate. Saba Producciones presenta Salsa con Amor. El concierto que reúne a dos grandes de la salsa en el mismo escenario. Desde Venezuela, el sonero del amor, Il Temaro. Cada vez que te he visto llegar, ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? Amanecí contigo, tómame de la mano. Y desde Puerto Rico, Beatty Ruiz. Y su homenaje a su hermano Frankie Ruiz, el papá de la salsa. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, y no me quieres creer y que rías. Si usted burla cuatro paredes, rutina, puertas cerradas. Si un desnudo te muero. Viernes, veinte de septiembre, en Space veinticinco Milano. Entrada general quince euros. Más información. Tres veintiocho, cero cuarenta y dos, cero cero treinta y siete. Y tres veintinueve, nueve setenta y dos, doce veinticuatro. Puntos de venta. Puntos de venta. Gracias por ver el video